El secretario general del Partido Socialista de Almería, José Luis Sánchez Teruel, y la Secretaría de Igualdad, Sanidad y Servicios Sociales de la Ejecutiva Provincial, Gracia Fernández, han atendido esta mañana a los medios de comunicación, antes de la celebración de la reunión con los responsables de las agrupaciones locales en la provincia, relativos a la ley de dependencia. Sánchez Teruel ha manifestado que la nueva ejecutiva que dirige se ha marcado un firme objetivo, el trabajar para aportar soluciones. Entendemos que este es el camino a seguir. El partido, desde el 14 de julio y su nueva ejecutiva, lo que va a hacer todos los días es trabajar mucho, no solo para denunciar o para criticar aquello que consideremos que se está haciendo mal por parte de los gobiernos del Partido Popular o para dar a conocer las cosas que nosotros estamos haciendo, sino también para hacer un análisis crítico y constructivo. Queremos no solo criticar, sino analizar y ver qué podemos aportar y eso es lo que vamos a hacer esta mañana, analizar. Por su parte, la portavoz de la Secretaría de Salud, Igualdad y Bienestar Social, Gracia Fernández, apuntaba a que se centrarán en informar a los ciudadanos de los nuevos cambios introducidos en la ley de dependencia y los efectos que estos traerán consigo a partir del próximo 1 de septiembre. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar dar alguna respuesta, sobre todo informar mucho a todos los ciudadanos y ciudadanas, porque la mayoría no saben todavía qué significan los cambios, hasta que vean cómo les afectan ya, porque desde el día 1 de agosto están en marcha. Queremos que tengan toda la información que sea necesaria de una forma clara, concisa, para que todos lo puedan entender. Y nuestros vehículos de transmisión tienen que ser las personas más cercanas, las que están en los pueblos, las que están en los domicilios, que están puerta con puerta con las personas que están en la ley de dependencia. Así, ambos aseguran que la Ejecutiva Socialista continuará trabajando durante todo agosto para intentar ofrecer soluciones factibles a los almerienses y paliar en la medida que puedan los problemas por los que gran parte de la población está atravesando.